Ven empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! 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 ¡Eba! ¡Epa! ¡Epa! Ven y empieza a bailar, el ritmo que te trajo, es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta así De un movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, de un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto, contigo mi amor